Quería darles las bienvenidas. Soy Roberto Iones, soy economista del Banco Mundial y coordinador de la iniciativa Salud Derecho del Banco. En nombre de los organizadores de este evento, de esta serie de webinar, la iniciativa Salud Derecho de Justicia, la Universidad de los Andes y el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia, queríamos darles las bienvenidas a este webinar. Yo, sin más, paso la palabra a Claudia Baca, quien va a coordinar y moderar esta sesión y esperamos que tengamos una discusión muy, muy rica. Estoy seguro que sí. Bienvenidos. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias a Salud Derecho de Justicia y a la Universidad de los Andes por tomarse el tiempo de hacer esta alianza para hablar en tiempos de pandemia de temas relevantes para tomar decisiones en estos asuntos de salud. El tema que hemos elegido es uno que normalmente hace parte de la cotidianidad de los decisores, sea a nivel de la atención a un paciente en particular o a nivel general, macro, de los gobiernos para asignar recursos y garantizar que se cumplen las metas en salud. Se ha titulado a priorización en momentos de crisis y vamos a arrancar con una introducción que permita entender las consideraciones generales de la priorización, pero con particular énfasis en estas crisis sanitarias que enfrentamos normalmente de una u otra manera siempre, pero que en época de pandemia se entiende de una manera un poco más fuerte. Nos acompañarán Carlos Durán, quien va a iniciar con una reflexión acerca de los desafíos de la regulación de las tecnologías sanitarias en el marco del COVID-19. Carlos Durán para muchos es conocido, es un médico que ha trabajado intensamente en fármacos y en biología, de hecho está haciendo su doctorado en Bélgica en la Universidad de Gante en estos temas. Es el editor de un recurso terapéutico súper importante para la razonabilidad de la terapia farmacológica que se llama el BADEMECUM farmacoterapéutico del Ecuador y además trabaja en la generación de estrategias educativas para médicos a través de la plataforma Excelensis. Fue viceministro, es ahora viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y presidió en su momento también la Comisión Nacional de Medicamentos ha trabajado y fue líder del grupo redactor de la política de medicamentos del Ecuador. Nos va a acompañar también Silvia Serrano, ella es abogada colombiana, dirige la iniciativa del Instituto O'Neill para la Salud y Derecho Nacional de la Universidad de Georgetown. Tiene una maestría en estudios jurídicos de la Universidad de Georgetown y una maestría en argumentación legal de la Universidad de Alicante. Silvia Serrano hablará de la priorización de los recursos médicos escasos en esta época de la pandemia y la prohibición de discriminación. Y vamos a entrar también en esas reflexiones sobre los dilemas médicos cuando se encuentra un profesional al frente de la, ya no de la razonabilidad, sino el racionamiento de los recursos en tiempos de pandemia. Es el doctor Rodrigo Salinas, él es médico, neurólogo, profesor de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina. Tiene una maestría en salud basada en la evidencia de la Universidad de Oxford y de Economía de la Salud de la Universidad de York. Fue presidente del Consejo Consultivo de Garantías de la Salud del Ministerio de Salud de Chile y miembro del Comité Asesor de Enfermedades Infrecuentes. También fue director de la Agencia Reguladora de Medicamentos y el ISP de Chile. Y en ese recorrido sobre la priorización y ya adentrándonos a los asuntos macro, nos va a acompañar Amanda Glassman. Amanda es una mujer líder reconocida en los temas de salud global. Ella nos va a tratar de responder la pregunta ¿qué estamos aprendiendo a nivel mundial en términos de priorización? Amanda se desempeña como vicepresidenta ejecutiva y miembro senior del Centro para el Desarrollo Global en Estados Unidos. Es directora ejecutiva de este centro en Europa y ha dirigido los temas de políticas de salud global en el centro en los últimos años. Llevaba mucho tiempo de experiencia en el diseño y en la orientación de políticas y programas de salud y protección social en América Latina y en otros lugares del mundo en desarrollo. Vamos a iniciar con la introducción. Cada panelista hará su introducción y esperamos que ustedes vayan escribiendo sus preguntas en el chat a medida que los panelistas van haciendo estas intervenciones. Así que Roberto puedes iniciar con la introducción general que nos permita dar el marco a los invitados especiales. Muchas gracias Claudia. Bienvenidos a todos nuevamente. Voy a cerrar mi cámara ahora. Voy a compartir mi pantalla con ustedes para hacer esta pequeña introducción y quería de antemano pedirles disculpas. Voy a entrar en un tema, una presentación un poquito más. Voy a usar slides. Entonces voy a cerrar mi cámara para compartir la pantalla con ustedes. Un segundo. Espero que puedan ver mi pantalla. Voy a abrir la presentación. Las vemos perfectamente. Gracias Claudia. Ahí está. Muy bien. Yo quería empezar haciendo una discusión, una introducción sobre los desafíos de la priorización y de la asignación de recursos. En general, nosotros en tiempos normales, digamos, tenemos muchas opciones y decisiones que tomar en el sentido de la asignación de recursos. Entonces aquí tengo una gráfica sencilla para pensar con ustedes entre la asignación de recursos entre dos alternativas de tratamiento, digamos. Y aquí en ese punto a uno, si todos los recursos fueran para para esa alternativa uno, llegaríamos, podríamos producir esa cantidad de servicios. Y aquí si vamos para la alternativa a dos, todos los recursos asignados a eso podríamos alcanzar esa cantidad de servicios. Y hay, en esa curva hay una, déjame, hay como una curva que permite, que designa la asignación de recursos, la división de recursos entre las varias, entre esas dos alternativas. Entonces, en ese punto aquí, por ejemplo, hay una, una énfasis. Las personas prefieren estar más felices, más satisfechas con una asignación de recursos que privilegia la alternativa dos. En esa, hay una preferencia por la alternativa uno, y aquí hay como un medio camino entre las dos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en tiempos de, de, intentando, en tiempos de crisis, en tiempos de, como el que vivimos hoy? Lo que pasa es que hay un movimiento de la sociedad, de los, de los actores y de los tomadores de decisión, de privilegiar una cierta, ese, 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 ese tratamiento, ese problema que está generando esa crisis. En ese momento, hay una decisión, una decisión de la sociedad de privilegiar lo que se refiere a, a, a las acciones relacionadas con el COVID-19, y entonces hay un, un desplazamiento de las preferencias a esa, a esa asignación de recursos, y lo que pasa es que los otros tratamientos quedan con una prioridad más baja, y entonces las personas que preferirían una asignación de recursos, una distribución de recursos aquí, o que necesiten recursos, de repente, por estarmos aquí, están con un nivel de satisfacción, de, 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 de felicidad, digamos, mucho más bajo de lo que estarían por aquí. Pero esa es la decisión de la sociedad, y, 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 de, de, de definir, a, esa asignación de recursos. En ese sentido, en momentos de crisis, la priorización, de cierta manera, es más fácil, porque hay como un consenso social, un consenso de la sociedad y de los tomadores de decisión, de privilegiar la asignación de recursos a esta, a ese, a ese factor, ese problema que está generando la crisis. El problema es que nosotros, en momentos, en todos los momentos, tenemos que pensar que son varios los niveles de priorización que, que, que llevamos en cuenta. En un, en un aspecto, la economía o los recursos del país pueden ser asignados entre, estoy aquí simplificando, obviamente, entre recursos asignados para el sector salud o los otros sectores de la economía. Lo que pasa en los momentos de crisis es que, en el caso del COVID-19 que estamos observando, es un, un cierto privilegio, una asignación más al sector salud, que en general no observamos, ¿no? Hay un cierto, una, una queja general de que el sector salud no es priorizado. Pero en ese momento, lo que observamos en momentos de crisis es, en el momento del COVID-19, es una, una priorización, una atención al sector salud y una asignación de recursos a ese sector. Eso es lo que uno puede definir como una, una asignación, una decisión macro, una priorización macro, entre el sector salud y los otros sectores de la economía. Es la macro priorización. Pero tenemos que mirar también qué es lo que pasa al interior del sector salud y la priorización intrasectorial. Y es lo que el, la gráfica anterior, el, yo mostraba, que es la decisión entre qué recursos asignar para el COVID-19 y las otras enfermedades. Hoy día hay gente, hoy país, hay un cierto, cierto cuestionamiento de que estamos dando demasiada, quizás, prioridad al COVID-19 y dejándose otras enfermedades con menos atención. Están, se están, se están observando hospitales, están, se están dejando o postergando cirurgías o atendimientos elegibles y hay hospitales que están quedando vacíos en sus otras áreas por ese privilegio a la, a la, a la, a la COVID-19. Pero, además de esa priorización intersectorial, hay, después hay otros momentos de priorización, entre, por ejemplo, la atención individual, cuando entramos en la provisión de servicios y la salud pública o la atención colectiva, y después de ahí, entre los varios mecanismos de atención, atención hospitalaria, atención primaria, etc. Yo no voy a entrar en eso, esa va a ser gran parte de la discusión de nuestros panelistas, pero voy a concentrarme aquí y quería solamente dejarles una pregunta final. ¿Qué pasará después que volvamos a la normalidad, entre comillas, cuando sea eso? ¿Para dónde va la asignación de recursos macro, la macro priorización? Yo me pregunto, y creo que ustedes también, si esa priorización para el sector salud seguirá y vamos en esa, a un camino de asignar más recursos para salud frente a otros sectores, o los tomadores de decisión y la sociedad van a decir, mira, ya gastamos mucha plata, dejamos de afuera otras prioridades, otros temas como la atención, la protección social, las necesidades de agua, saneamiento, educación, los niños están fuera de la escuela, debemos movernos en esa dirección y dar más recursos a otros sectores. Entonces, la salud va a decir, mira, ustedes miraron cuál es el impacto económico que puede tener no estar preparados para pandemias de ese tipo. Esa va a ser la discusión y la priorización que va a surgir y las sociedades van a tener que tomar y los tomadores de decisión van a tener que hacer una vez que regresemos a la normalidad. Y lo importante es tener en cuenta, y si puedo dejar un mensaje final, es que cualquier decisión de priorización tiene impactos muy importantes en la distribución, tiene impactos equitativos y distribución entre los actores y los miembros de la sociedad muy importantes. Entonces, eso es otro elemento que hay que llevar en cuenta. ¿Cuál es el impacto distributivo de nuestras decisiones de priorización? Y yo termino aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Creo que esta introducción es maravillosa para iniciar con nuestro siguiente panelista, Carlos. Creo que es difícil decir que la pandemia es una gran oportunidad, pero por lo menos sí. Lo que Roberto nos dice es, hey, salud es lo que está determinando las decisiones de los gobiernos. Todos los presidentes están hablando de esto. Se están asignando los recursos en función de qué criterios. Y detrás de eso está una sociedad, una comunidad, una población. ¿Y cómo funciona esa asignación de recursos? ¿Desde dónde empieza y cuándo termina? ¿En qué niveles se da? Y sobre todo este mensaje que me parece que vamos a retomarlo todo el tiempo. ¿Cuál es el impacto distributivo sobre la equidad, sobre las necesidades, sobre las poblaciones vulnerables? Gracias. Gracias.